Hola a todos y a todas, soy Pusho y hoy quiero compartir con todos vosotros y con mucha ilusión la llegada de la construcción nuevamente en los modos normales de Battle Royale Fortnite. Sabéis que tras el inicio de esta nueva temporada, la número 2 del capítulo 3, Fortnite ha tomado la decisión de eliminar el modo de construcción dentro del juego y darnos otras habilidades especiales para poder combatir contra nuestros enemigos. Sé que muchos de vosotros estabais esperando con muchas ansias la llegada de la construcción nuevamente dentro de Fortnite. Pues gracias a los archivos que hay dentro del juego podemos confirmar que mañana martes 29 de marzo tendremos activada la construcción dentro del juego. Tendremos los materiales de construcción madera, piedra y metal y la construcción habilitada como hasta hace poco la teníamos. Deciros que gracias a la base del juego, los archivos que hay dentro del juego podemos confirmar que mañana tras la activación del modo de construcción y las partidas públicas se habilitará un nuevo modo exclusivo de juego sin construcción. El mapa sin construcción seguirá habilitado pero como un mapa aparte, como un MTL exclusivo sin construcción. Así que deciros que mañana martes 29 de marzo a la hora habitual del cambio de desafíos sabéis a la hora que entran siempre los desafíos semanales pues a esa hora seguramente un poco antes ya estará activado la construcción. Pues nada, espero que hayáis disfrutado estos días de un Battle Royale normal y corriente como puede ser cualquier otro no voy a nombrar otros porque ya sabéis que son muchos los Battle Royale y que la única diferencia es que Fortnite tenía el modo construcción. Así que bueno, hemos podido revivir lo que es jugar otros Battle Royales dentro de Fortnite sin tener que cambiarnos de juego. Pero ya era hora de que llegara la construcción. Mi punto de vista, ya era hora. Gracias Fortnite y gracias a todos. Reventad el botón de like si estáis ilusionados de que vuelva la construcción. Y si no estáis ilusionados también reventad el botón de like. Gracias.